Juan Camilo, qué gusto, qué gusto saludarte el día de hoy y un saludo especial para toda tu comunidad y para toda la gente que está conectada ahora mismo. Siempre es un gusto y un placer poder compartir con todos ustedes lo poco o lo mucho, cualquier estrategia, cualquier tip que les sirva, pues siempre va a ser un placer. Súper, hermano. Pues bienvenido a la comunidad y hoy vamos a aprender cómo romperla con nuestros Facebook Ads. En otras palabras, ¿qué debemos tener en cuenta en este 2020 para que esas campañas que creemos para vender nuestros infoproductos, nuestras conferencias, nuestras mentorías, tus libros, bueno, dependiendo de los productos que tengas como coach, pues sean muchísimo más efectivos. Diego es experto en temas de marketing, amigo de Quito, Ecuador, así que hoy estamos en un live internacional. Bueno, mi querido Diego, ¿por dónde quieres que iniciemos? Tú tienes la batuta hoy de este live. Ok, listo. Bueno, mira, el tema en particular, a mí, este tema en particular, me apasiona mucho porque viene del lado de, como tú dices, ¿qué debes hacer tú para romperla en Facebook? Pero más allá de romperla en Facebook, está el hecho de que, ¿qué vas a hacer tú para incrementar tus ventas? Y a mí el tema de ventas me apasiona porque tú sabes que cuando tú vendes, estás ayudando a otra persona a alcanzar un resultado. Sobre todo tú, que me comentabas que la mayoría de personas que están dentro de tus redes son personas que venden su conocimiento, su expertise en determinada área. Entonces, claro, obviamente, si tú tienes un conocimiento, una expertise y tú estás vendiendo eso, le estás ayudando a otra persona a solucionar algo en su vida. Y por eso es que este mundo de las ventas realmente es increíble y apasionante. Ahora, partiendo desde ese punto de allá, sabemos nosotros que hoy en día con todo este boom digital, pues es mucho, muchísimo más fácil vender y sobre todo posicionarte como experto gracias a todo este tema de redes sociales. Y por eso el día de hoy en particular vamos a hablar de Facebook y de las cosas que tú tienes que hacer para que puedas obtener más y mejores resultados. ¿Qué te parece? Me parece genial, Diego. ¿Y qué te parece si antes de entrar a las estrategias, yo sé que muchas personas de mi comunidad tal vez aún no han hecho su primera inversión en Facebook y saben que es un canal, saben que es un canal muy bueno, de repente les venden todo el día, pero no se han atrevido a hacer esa primera campaña, ¿no? ¿Por qué crees tú que es tan importante hoy en el 2020 que uno a veces dice Facebook ya suena como que huele a viejo, como que a veces no nos digamos de mentiras, a veces uno dice no, Instagram, TikTok, LinkedIn, pero ¿por qué deberíamos invertir en Facebook desde este punto de vista? Bueno, primero, tomar en cuenta algo sumamente importante. Facebook es obviamente del mismo grupo de Instagram, de Messenger, de WhatsApp, entonces invertir en Facebook no significa solamente invertir en Facebook, sino también invertir en Instagram y apareces en diferentes lugares, como en Messenger también puede aparecer tu publicidad, etc. Punto uno, punto dos, súper importante. Más allá de por qué invertir en Facebook, yo creo que debemos analizar dónde está tu mercado objetivo. Es decir, tú me hablaste ahora de TikTok, de acuerdo. Si es que tu mercado objetivo son quizá adolescentes, probablemente deberías irte por allá, o sea, no te digo que no. Pero si tu mercado objetivo está en personas que pasan la barrera, quizá de los 25 años para arriba, deberías estar en Instagram o en Facebook. Entonces, es sumamente importante analizar primero dónde está tu mercado objetivo. Ahora, punto uno. Punto número dos, es trascendental y esta es la razón número uno por la cual la gente no consigue resultados en Facebook. Y la razón número uno por la cual la gente bota su dinero en Facebook. Y hoy vas a entender por qué te pasa, que seguramente debes haber escuchado, estoy seguro que debes haber escuchado a mucha gente que por ahí te dice, es que yo invertí tanto y no vendí nada. Es que yo he invertido todo este tiempo tanto y no he recibido ninguna retribución. Eso de Facebook, eso de ahí, eso no vale. Mejor ni te metas. ¿Sabes que lo más triste? ¿Has escuchado tú? Que me hubiera encontrado solo escucharlo. Lo viví en un muy buen tiempo. Ah, ya. Ok, bueno. Lo viviste. Creo que todos pasamos por eso. Yo también cuando inicié en todo esto, yo también de una u otra forma lo viví tal cual. Pero la razón fundamental es porque la gente cree que tú debes hacer publicidad para vender. Y seguramente ahora la gente que nos está viendo va a decir, a ver, a ver, ¿cómo, cómo, cómo, Diego? No que me estás hablando de ventas y por qué me dices que creo que debo hacer. Y no se supone que eso es lo que debo hacer. Pues sí y no. Te explico por qué. Primero, si es que tú lanzas publicidad e inviertes miles de dólares en venta, 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 probablemente no vendas nada o vendas muy poco. ¿Por qué? Por un factor fundamental. Porque primero no te supiste ganar la confianza de la otra persona y no te posicionaste en la mente de la otra persona. Entonces, tú no le vas a comprar, tú no le vas a comprar a una persona en quien no confías y quien no se ha posicionado en tu mente. Entonces, lo más importante es que esta persona se posicione como experto en tu mente y que confíes. Y para eso Facebook es espectacular. Entonces, primer tip, y esta es la razón por la que mucha gente no vende, es cuando tú lances publicidad, no lances directo publicidad para vender, sino para dar valor. Buenísimo. Y cuando tú das valor, te empiezas a ganar la confianza de la gente. Entonces, la primera fase es valor, 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 venta. Venta. Y después, valor, 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 venta. Entonces, cuando tú realmente le metes dinero a promocionar quizá videos tuyos, tips, donde tú das soluciones, etcétera, 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 que es lo que consigues que alguien diga oye, guau, me está dando mucho interesante esto. Y empiezas a ver un video, otro video, otro video. Y en esto Facebook y el remarketing o retargeting de Facebook es espectacular. Porque puedes identificar a las personas que ya vieron un video tuyo para mandarles más videos. Y de esa forma, estas personas te empiezan a ver a ti todos los días, te empiezas a ganar la confianza. Y ese es un mercado calificado y súper caliente que después te garantizo, muchos te van a comprar. Un poco en tu experiencia, en términos de tiempos, vamos a poner esto, aterricémoslo a un ejemplo, ¿cierto? Supongamos que quien está escuchando este live va a vender un evento, ¿cierto? Una conferencia, un taller, un seminario, un workshop, etcétera. Y supongamos que el evento es en un mes. ¿Cuál sería tu sugerencia en términos de tiempos? ¿Cuánto tiempo sugerirías tú calentar a esa audiencia? Es decir, valor, 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 hasta que le mande la oferta, sabiendo, por ejemplo, que tenemos un mes, por decir algo. Aquí tenemos que analizar dos situaciones particulares. La primera de ellas, si yo tengo de aquí un evento en un mes y nunca he hecho nada en Facebook, no tengo comunidad, nunca he invertido ni un dólar o ni un peso en Facebook, entonces estás en aprietos. Porque estás empezando desde cero. No tienes nada, no te conozcan quién eres. Solamente te sigue como por ahí decían, tu abuelita, tu mamá y tu novia, y nada más. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que sucede? Pues estás en aprietos. Pero siempre hay algo que se puede hacer. Entonces, caso número uno. Digamos que tú ya vienes invirtiendo desde hace, me invento, seis meses atrás. La gente ya te conoce. Perfecto. Entonces, empiezas a mandar videos como para abrir el apetito de lo que vas a hablar en tu evento. Y esto puedes hacerlo por un lapso de 15 días. Aproximadamente, lo mejor es un video diario. Pero si no puedes, unos tres por semana, mandas tres videos por semana donde empiezas a hablar de los temas de los cuales vas a hablar en tu evento. Y después de este lapso de tiempo, a toda la gente que vio tus videos, le mandas la información del evento para que lo puedan comprar. Buenísimo. Y a toda la gente que vio la página de tu evento, después le mandas publicidad directa, videos donde le dices, ¡Ey, tú! Sí, tú, ¿qué estás viendo? Me di cuenta que estás interesado en el evento, pero hasta ahora no has comprado la entrada. ¿Qué te pasó? Y entonces, claro, es como que te dices, ¡Me está hablando a mí! Pero claro, es una publicidad súper dirigida. Ahora, si es que es el segundo caso que nunca has hecho nada y ahora se te ocurre hacer algo en Facebook porque tienes en un mes tu evento, ¿qué es lo que hace la gente usualmente? Manda publicidad del evento, compra, 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 a personas que nunca en la vida le han visto. Lo que en la vida te han visto que te hace pensar que te van a comprar. ¿Qué es lo que debes hacer ahí en primera instancia? Mandar información del evento sin vender, solo mandar información del evento y ponerle el pixel. Si la gente que está acá, no sé qué tanto sepan de este asunto, no, el pixel es un código secreto, una cookie, que le pone Facebook a todas las personas que visitan tu página. Entonces, mandas publicidad con información del evento. Las personas que ven esto y dicen, está interesante, le dan clic, ven la página, a esas personas, Facebook les identifica como posibles interesados. Fase uno, esto lo hace rápido, unos 3, 4, 5 días máximo. Una vez que tienes este grupo de gente que vio tu página, entonces, ¿qué es lo que haces? Empiezas a mandarle videos de valor, 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 por 15 días. Y después de este tiempo, ya te queda semana, semana y media, ahí le metes la parte de la venta. Oye, me di cuenta que se viste interesado en el evento. Durante todo este tiempo hemos estado hablando de esto, 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 esto. Entonces, llegó el momento, este es el instante. Compra tu entrada, tenemos cupos limitados y el evento es a solamente mi invento 10 días. Así que vamos, nos quedan 7 días, nos quedan 5 días, te estoy esperando, te quiero ver a ti, te quiero ayudar y de esa manera vas a conseguir buenos resultados. Buenísimo. Entonces, para ir recapitulando un poco, que es como mi rol aquí en este live. Tenemos dos escenarios. Vamos a hablar primero del nunca has invertido en nada. Nunca has invertido en nada y tienes en un mes la venta de X cosas, ¿cierto? Para el ejemplo que hicimos un evento, pero de repente es tu infoproducto, de repente es tu mentoría, qué sé yo. Entonces, en este caso, si entendí bien, vas a lanzarle un app con la información de, el ejemplo, el evento. La gente que clique ahí va a llegar a una landing page, una página donde das la información del evento. Lo más seguro es que no vayan a comprar, pero tú puedes identificar quiénes hicieron click ahí y a esos que hicieron click ahí, vas a empezar a darles valor, 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 y faltando 10, 15 días, ya les vas a empezar a decir el, oye, se viene el evento, no has comprado tal cosa y digamos que ya muy directo el remarketing. ¿Cuál es la diferencia entre remarketing y retargeting? ¿Es lo mismo? Bueno, se utilizan las dos palabras. En un caso del remarketing es porque es el marketing vuelto a utilizar, como reutilizado, ¿no? Para un grupo específico. Y el retargeting es porque viene de la palabra del targeting, de poner una etiqueta, ¿no? un tag a la persona, entonces le pones la etiqueta y le mandas publicidad a esa persona. Entonces, en algunos lugares dicen remarketing, retargeting, ok, da igual. Y la otra opción es, oye, ¿ya has invertido algo en Facebook? O sea, ya tienes tu primer comunidad, digamos que ya vienes ahí generando ese efecto compuesto, pues empieza a mandarles valor, 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 y a los que hayan visto cierto porcentaje de los videos y demás, pues les mandas ya la landing y de la landing empiezas a hacer remarketing. Son como dos caminos que te llevan a Roma, en pocas palabras. Exactamente. Y hay que tomar en cuenta algo súper importante, Juan Camilo, es que la gente usualmente piensa que, no, pero mandar tanta publicidad aquí y después acá y tanta publicidad, eso va a salir carísimo. Déjame decirte algo. La publicidad de remarketing es la más barata de todas. La más barata. Es cuestión, depende del volumen de gente a cual quieras llegar, pero por poner tu ejemplo, si quieres llenar un evento de 100 personas, y tienes tú en tu listado de interesados 5,000 personas, lo más que suficiente para llenar el cupo de 100 personas. Y si quieres mandarle información a esas 5,000 personas todos los días, unos 5 dólares diarios está bien. Entonces, al final, tú te das cuenta que no es que es la mega inversión. Yo te quisiera preguntar a ti, ¿cuánto te cuesta llegar a un grupo de 5,000 personas a través de la televisión? El valor que inviertes es bajo. Y te digo también sinceramente, si tú estás asesorado por, no sé, X y Z, hay veces que la gente dice, ah, tú sabes un poquito de esto, ven, 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 ayúdame a manejar mis redes. Como por ahí dicen al sobrino que maneja, ven, 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 ayúdame a manejar mis redes. Y es tu sobrinity manager en lugar de community manager. Si es que no manejan estos temas, sobre todo el tema de estrategia y de remarketing, pues no estás en nada. Y estás perdiendo tu tiempo y estás perdiendo tu dinero. Así que esto es algo que sí o sí debemos manejarlo. El remarketing unido al poder de los videos hacen un boom en Facebook y te pueden ayudar a conseguir muy buenos resultados. Hablemos un poquito de números y voy a pasar aquí un poco al rol de empresario. Ya no el coach que quiere solo llenar el evento y toda la cosa, sino un poco la parte financiera que sí, yo sé a ti, coach, mentor y experto que muchas veces no te gusta este tema, pero lo siento. O sea, si tú quieres emprender, tienes que aprender también este lado, llamémoslo, no tan sexy del negocio, pero que será la clave para que realmente sea un negocio. ¿Cuánto sueles destinar para inversión en ads de lo que es un presupuesto? Supongamos que este evento del ejemplo es un evento de... Supongamos que es un evento pequeño, un taller para 20 personas, alguien que está empezando, 20 personas y estamos vendiendo a, qué sé yo, 100 dólares el evento. Es decir, de repente la estimación si vendemos todas las entradas son 2 mil dólares. De esos 2 mil dólares, ¿cuánto debería yo destinar a mi presupuesto en marketing? Y quiero hacer aquí una aclaración súper importante. Sería irresponsable de mi parte darte un número exacto porque a toda la gente que nos está viendo y todos los que después puedan ver este live van a decir, ah, entonces Diego dijo que si quiero llenar algo de tanto tengo que invertir tanto y ya está. No. ¿Por qué? Porque depende de muchos factores. Entonces, te voy a dar una cantidad pero te voy a poner un escenario. Ok. Te voy a decir, si es que tengo este escenario es esta cantidad y si es que no tengo este escenario las cosas cambian. ¿Por qué te hago esta aclaración? Porque muchas veces la gente dice, es que a mí me dijeron esto pero no se cumple, por eso no sirve. Claro. Y te dieron ese número en base a otro escenario. Entonces, tomando en cuenta tu escenario de que tú tienes una comunidad de gente activa a quien le has venido dando valor por lo menos por seis meses y por lo menos por seis meses he estado dando valor. La gente me conoce. Estoy posicionado en la mente como experto en la mente de estas personas. Si es que esa es tu base, tú lo que debes hacer el cálculo es más o menos a 100 dólares la entrada a tu evento. Quiero llenar 20 personas me dijiste, ¿no? Sí. Quiero llenar 20 personas. Estamos hablando de 2 mil dólares. Lo que deberías hacer es invertir en publicidad al menos el 20%, es decir, 400 dólares. ¿De acuerdo? Entonces, con 400 dólares de publicidad invertidos, distribuidos de forma estratégica en publicidad que va hacia el evento y publicidad de remarketing a los interesados en el evento, puedes conseguir llenarlo. Pero como te digo, con esa premisa, si es que no tengo esa premisa y si es que es público netamente frío, necesitas modificar dos factores. Primero, el porcentaje de inversión tiene que subir por lo menos, por lo menos a un 35%. Si no es más, uno. Y dos, el tiempo de promoción tiene que incrementarse. Y en ese caso, lo que mejor funciona son los lives. Hacer lives de lo que vas a tratar o si es que en tu evento vas a tener invitados, hacer lives con invitados. Mira, el día de hoy le invito a tal persona que va a ser speaker en nuestro evento. Él nos va a hablar de esto, de esto, de esto. Haces lives con invitados y allí es donde le dices a la gente todo lo que vas a hablar, lo que va a descubrir en el evento. Y entonces, es cuando la gente dice, wow, eso está bueno. Ese live lo dejas grabado y también lo promocionas por remarketing. De tal manera que la gente que vio la información de tu evento, no solamente llega la información del evento, sino que además le llega por el marketing todos los videos de valor adicionales o los lives que hiciste. Entonces, son dos casos particulares. El uno, si construiste comunidad antes y si no construiste. Me parece súper completa la información, mi querido Diego. Creo que hemos cubierto desde tips claves para construir la estrategia. Hemos hablado de un número que me parece y muchas gracias por ser tan responsable de decir, ojo, me atrevo a dar este porcentaje, pero ya entenderán además que no es lo mismo el precio del lead ahora por ejemplo que pasamos Navidad y eso se subió un montón y Black Friday y todo eso, que si es una época como enero en donde no mucha gente compra. Entonces, todos esos factores también van a variar seguramente en el presupuesto que tú tengas que invertir. Mi querido Diego, pues no sé si te queda alguna clave así poderosa que no nos podamos ir sin que se nos escape. Claves poderosas tengo muchísimo. Podríamos hacer un live de 10 horas, un montón de claves poderosas, pero más allá de los detalles técnicos de Facebook, yo quiero dejarle a toda la gente que nos está viendo algo con un mensaje súper importante. Primero, el tema de construye comunidad dando valor y segundo y muy importante, para construir esa comunidad, esa tribu, como le llamamos, busca cuál es el dolor o la inspiración que estas personas tienen en común. me explico. ¿Por qué hablo de la inspiración? Porque eso va de la mano de tu filosofía de negocio. Entonces, si tú tienes una filosofía de negocio y de la mano de esa filosofía de negocio, tú le dices a la gente, mira, debes hacer esto por esto, por esto, por esto, y estás cansado de esto, estás harto de esto, entonces cambia tu vida, modifica esto, está atado a una filosofía. La gente se siente identificada. Pero si tú le atas a, no sé, me invento, es que yo le hablo a todos los, no sé, los Generación X. Eso es como un grupo de gente que, o sea, no es que a ti te da orgullo pertenecer a la Generación X, ni es que dices, yo soy Generación X, o sea, es como que no hay un fondo detrás de, pero cuando tú tienes una filosofía, algo que te mueve, algo que está en tu corazón y eso lo compartes porque es tu razón de ser y a esa comunidad le hablas dándole valor, utilizando estrategias de remarketing, te aseguro que puedes crecer muy rápido, con menos inversión de la que te imaginabas y obtener resultados muy, muy buenos. Señores, a empezar a crear contenido, creo que es uno de los mensajes claves porque esa inversión que haces en editar y crear videos y todo esto, finalmente, fíjate que vas a terminarte ahorrándotelo en lo que sí o sí va a llegar a un punto que si tú quieres crecer, tienes que invertir en pauta. Entonces, esa inversión que haces en crear tu comunidad se va a convertir en ese punto, en un súper punto a favor porque lo que decía Diego es muy diferente si yo llego y oiga, me apareció un anuncio, venga a ver quién es este fulano y me meto seguidores, un seguidor o tres seguidores, no, tres, no le quitemos los otros dos, tres seguidores, a que si yo entro y digo 10 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil seguidores y vea, ay, ya sé videos desde hace seis meses y ha subido en el último mes por lo menos cuatro videos, seis videos, ocho videos, diez videos, entonces genera muchísima más confianza, totalmente de acuerdo. Mi querido Diego, no sé si tienes algún regalo que quieras darle a la gente que me sigue en mi comunidad, a dónde los quieres invitar, todo tuyo hermano. Bueno, primero, este, un mensaje importante, si tú realmente y no te estoy diciendo a ti Juan Camilo, sino a la gente que lo está viendo ahora, si tú realmente, si tú realmente quieres conseguir resultados, debes ir con todo, con todo y creer en ti, yo siempre me acuerdo de aquella historia de Alejandro Magno de quema las naves, debes quemar las naves, total, que no haya otra posibilidad, sino que triunfar o triunfar, esto muchas veces y no me vas a dejar mentir Juan Camilo, yo creo que te pasó a ti, me pasó a mí, nos pasó a todos, al principio es como, ay, y esta cosa que no anda, ¿qué será? ¿qué pasará? ¿Es que capaz que no, capaz que sí? Pero solamente la persistencia y la determinación te llevan a ti a conseguir resultados, entonces sé persistente, muy importante, sé determinado, muy importante, y eso te va a llevar a ti a conseguir los resultados que tú estás esperando ahora mismo, si es que así lo haces, pues te aseguro y te garantizo que al final la vida te va a premiar, rodéate de expertos, de personas que sepan lo que están haciendo, de personas que definitivamente te ayuden y te aporten y finalmente ocupa tu tiempo de forma productiva, por ejemplo, la gente que está ahora viendo este live y que está enterándose de ciertas cosas y aprendiendo ciertas cosas, obviamente es mucho más poderoso que la gente que simplemente está por ahí viendo la telenovela, ¿te das cuenta? Ver esto y empezar tú a aprender mucho más, eso es lo que realmente te alimenta, entonces utiliza tu tiempo de forma inteligente, que es lo más preciado que tenemos hoy en día y que pues obviamente no es recuperable, ni se puede comprar con ningún dinero. Mi querido Diego, muchísimas gracias por aceptar mi invitación, hermano, eres realmente un experto, me gustó muchísimo, háganme, lluvia, corazoncitos para quienes están en Instagram y den un like a este live si te ha gustado la información de Diego. ¿Dónde te pueden encontrar en las redes para quienes quieran seguir aprendiendo de ti? Déjeme, muchísimas gracias, pues pueden encontrarnos ahí en Facebook como Diego Avilés, en YouTube también como Diego Avilés y en Instagram y pues acá en Instagram pues ya en Instagram estoy como Diego Avilés en YouTube como Diego Avilés y en el canal de YouTube siempre subimos muchísimo contenido también, tenemos alrededor de 400 videos ya por allá y pueden seguir en Facebook también estamos como Diego Avilés Coach. Genial, si te gustó este video déjanoslo saber porque en un par de semanas voy para Quito y si te gustó déjamelo saber porque si sí vamos a grabar otro video bien especial pero ahora estando juntos cara a cara con Diego muchísimas gracias Diego hermano vamos a ver si es que la gente responde que le gustó y dejan comentarios bien bien chéveres acá entonces nos comprometemos a dar mucha más información y pues quizás hacer algunos lives o grabar algunos videos acá ya face to face y a darles mucha y muy buena información así que esperamos tus comentarios si te gustó y nos comprometemos súper un abrazo bendiciones y una feliz feliz noche y un abrazo y un abrazo